Música Nekunonya nombula kwa Wanda wanya mwena lojaka Sili mbanku itaka Na sembayo mwena vanga tulika vanga Kwe mbulonji wange Wanda wanya mwena lojaka Sili mbanku itaka Na sembayo mwena vanga tulika vanga Sabo beri wange Sula mwinga ndoza kwe Na mfuna deo mwisa njoke nekona kwe Wanda wanya mwena vanga tulika vanga Nen mbuna no ufuga mwonya Labate wenzu puka Nen mwena vanga tulika vanga Nisi wabubi Nen jilo tojivalamani Nen mbuna vanga tulika vanga llama Mama, so the entertainment And the thing and style Chuzi na kubila, kase munga chonzi chukila Kundo, kebalu wa mbati, senga jezi Chuzi na kubila, kase munga chonzi chukila Chuzi na kubila, kase munga chonzi chukila ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!